... Yo recuerdo de la música, sobre todo los almuerzos con mi... con mi abuelo a las once él era un uno muy rígido muy metódico ... 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 Yo iba a almorzar con él a las once los jueves que había marcado y él ponía música clásica y me la explicaba yo recuerdo la fantástica de Berlioz, por ejemplo y la... ... sin cerrar los ojos podía ver la música tal como él la sentía y para mí fue descubrir todo el mundo él la decía y yo la veía y... Karajan, por ejemplo explicaba por qué esa pauta por qué esa manera de hacer eso de parte de padre de parte de madre mi abuelo su padre padre de mi madre era el mundo de la zarzuela junto al puente de la peña la otra tarde la encontré y su guante chiquitito me cayó a los pies al decir la cortesana caballero que yo espejo a mi galán y ahí la canción a mí me gusta mucho que esa afición, esa pasión y esa cierta aptitud para la melodía la haya heredado mi hija Ana esta es la emisora los cuarenta principales que ella pone siempre que sube al coche la música tiene un lugar en la psicoterapia que no está sistematizado y tal vez los que han sistematizado algo con el nombre de la musicoterapia no son los que tienen la última palabra es como un campo abierto hay personas que saben conocen mucho la música popular y que saben ilustrar todo con una canción lo que está pasando en el otro una canción presentada en el momento oportuno en que el otro está sintiendo algo puede hacerlo sentir validado sentir acompañado la música clásica son cosas más profundas y que tal vez tienen un potencial de tocar a personas de un carácter semejante al compositor en cuanto a una canción se va a hacer y que se va a hacer Profesionalmente, lo que primero destacaría En cuanto a mi aprendizaje musical En psicoterapia sería a Paco Peñarrubia Recuerdo muchas canciones en Madrid En su casa, con Ananí Su sensibilidad, su conocimiento Es en Madrid Donde yo aprendo Nos regalamos músicas con Paco Nos grabamos, sobre todo en Ananí Yo creo que destacaría a Paco ahí Y luego Claudio, claro De un modo muy profundo Claudio es La espiritualidad de la música Ya no solo la potencia técnica o recursos Sino la música como alimento espiritual Música no solamente como arte Sino como vehículo de comunicación con lo divino Pues sí Yo creo que para trabajar con música Hay que entrar en una actitud particular Interna Yo últimamente Proigo por ejemplo a no llevarme músicas Y utilizar las que hay en el sitio O a llevarme sin mirar mucho Y a la vez allá Creo que es entrar en una sensibilidad A veces es para el grupo A veces es para una persona A veces Tiene una potencia Mucho también lo de los tres centros Ritmo, bajo, melodía, medio, armonía Como decía Memo Que fue alguien que En mi historia de aprendizaje De trabajar con música No lo cito porque De Memo no ha habido tantas otras cosas importantes Yo creo que soy más de melodía Cristina es más de ritmo A mí me ha costado más Creo que ahora me cuesta menos Pero Creo que lo mío es la melodía Básicamente Y luego la poesía Entendida como la letra de la canción Esa manera de tocar el violín No sé La versión de Anshur Finmutter Del concierto del violín de Beethoven La suite de chelo número 2 De Pau Gesals Sabay Marenboim al piano En todo caso No es nacional Hay algo corporal Hay algo emocional No depende tanto De la repertorio Sino que Eso que decía También Memo Si transmites una música Que a ti le toca Algo pasa Si además de las notas Me gusta el silencio Claro Sin silencio es difícil Yo creo que una evolución Que he ido teniendo Es combinar Cada vez más Música y silencio Un poco en la línea El trabajo con la sobriedad También aplicada aquí De un pic Poc En lugar de Un, 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 un Un, 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 un Un, 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 un Un, 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 un El silencio Y decir Esta no Ahora no Es tramposa también La música Es golosa Te lleva Y muchas veces Es mejor decir Hoy no Ahora no Esta temporada no En este grupo No Con esta persona No Aquello de No digas Lo que no puedo decir Más que el silencio Yo creo que el silencio Yo creo que el silencio Yo creo que el silencio No En este grupo Me Es Y Lo En Gracias por ver el video